Buenas noches, Yoguita. Lo primero que me gustaría explicarte es el nombre de tu planificación. Del cielo de Madrid a la India. Entonces, leyendo un poquito lo que es la información que nos habían pasado sobre ti, hemos identificado esos objetivos que eran importantes y que adicionalmente hemos introducido uno más. Nos han hablado de la vivienda, del emprendimiento, de las pérdidas y de ese plus que es la capacidad de ahorro-inversión que tienes actualmente improductiva y que debe ser lo que es un buen elemento para ayudarte a conseguir esos objetivos que son importantes para ti. Porque ahora mismo contamos 80.000 euros en fondos de inversión, 120.000 de liquidez, un triste, lánguido y ojeroso ETF y esos 2.000. Bueno, pero no podemos dejar de lado qué está pasando ahora mismo porque tenemos un entorno volátil, incierto, convulso y complejo. Entonces, tenemos que saber y ser conscientes que tenemos problemas geopolíticos, que la inflación no está controlada, que los tipos de interés van a seguir siendo altos, que adicionalmente hubo una crisis bancaria a principio del año que conllevó lo que es una crisis o una contracción del crédito y a su vez lo que es una contracción de lo que es el consumo, pero que al final se traduce todo en una ralentización económica. Y eso te afecta. Pero bueno, tranquila. Lo primero, tu emprendimiento. Para tu emprendimiento tenemos 80.000 euros. De esos 80.000 euros vamos a suponer que durante un año de tu vida, de tu negocio, no vas a tener ingresos. Entonces, vamos a apartar 4.600 euros que tienes de gastos por 12 y el resto, en torno a unos 25.000, porque si quisieses hoy emprender es posible, para esos posibles gastos de software, hardware, licencias. Pero hay que tomar decisiones tácticas. Fíjate, hay que rebalancear tus fondos y si estuviésemos hablando en tu país, que la última rupia sea para otro, que el sector tecnológico está maravillosamente bien, pero es que tenemos una ralentización del mercado. Entonces, tenemos que hacer una serie de cambios estratégicos. Tenemos que traspasar tus fondos a sectores como el financiero y el sector de la salud, una megatendencia como el medio ambiente, o posicionarnos en China y en Europa geográficamente. Sé perfectamente que China no está pasando su mejor momento, pero es una oportunidad de entrada. A igual que sé que USA no es la panacea. Europa está cotizando por debajo de su media histórica, con lo que tiene más recorrido. Y no podemos olvidarnos que, ante esa ralentización que existe en el mercado, debemos utilizar lo que son los criterios de Quality Investing para posicionarnos en esas empresas grandes, solventes, que tienen posiciones dominantes en el mercado. Y esto nos lleva a tu segundo objetivo, la vivienda. Yo no sé dónde quieras comprarte la vivienda. Lo único que sé es que una vivienda media en India son 100.000 euros. Y hoy puedes, porque tienes ese dinero que es en cuenta corriente. De hecho, dice lo que es un portal que una vivienda media en India tiene un coste de 100.000. Fenomenal. Pues aporto el dinero que tienes en cuenta corriente de 100.000. Y lo que hago es que lo protejo, comprendo oro, oro físico, con pacto de recompra dentro de 12 meses. Y aquí lo uno con tu pérdida que tienes actualmente de otros 20.000. Esa pérdida de los 20.000 la voy a poder compensar a razón de 25% anual, no solo con las ganancias que puedas obtener con ese oro, sino con ese triste ETF que tienes que lo vamos a rescatar, porque no es el momento de dejarse llevar por las marreas y las corrientes de los indexados. Es el momento de la gestión activa, con lo que tenemos oro, tenemos plata, pero todavía tenemos 2.000 eurazos al mes para poder seguir reinvirtiendo en tus objetivos. ¿Qué hacemos? Uno, como te gusta la marcha, te vamos a dar rock and roll. ¿Vamos a hacer aportaciones periódicas a esos fondos? Vamos a utilizar ese coste medio. Pero como estás solita, vamos a comprar lo que es un seguro de vida, porque en caso de que te quedes inválida haya dinero suficiente para mantener tu nivel de vida y puede ser que al final, Yoguita, te enamores de España y te quedes aquí. Y aquí tenemos un problema con las pensiones, con lo que destinaríamos también parte de ese ahorro a dos productos para la jubilación. Y de esta manera, Yoguita, has conseguido todo, todo, todo. Y además protegida. Pues muy bien, muchas gracias. La verdad es que sí. Lo único que tengo una pregunta. A ver, el tema de los EFTS era un poco porque el coste y las comisiones son bajas. Te entiendo perfectamente, Yoguita. Te entiendo perfectamente. Todo este tema de los seguros, los plan de pensiones, todo eso, ¿qué coste realmente y qué comisiones tendría? Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque hay muchos clientes que cuando llegan a nosotros nos preguntan por los indexados. Entonces, el 90% de los fondos de inversión no llegan a lo que es su objetivo. Y es muy normal que una persona tenga lo que es un ETF, un indexado. Es normal, sobre todo cuando el mercado está en crecimiento, porque con viento de cola todo sube. Pero cuando vienen maldadas, cuando no sabemos lo que va a ocurrir porque tenemos un entorno volátil, incierto, convulso y complejo, quizás no es el mejor momento para tu dinero. Entonces, lo que sí te propongo es buscar ese 10% de fondos que sí o sí baten lo que es al mercado. Ese 10% de fondos que están en el primer quintil. Ese 10% de fondos que el gestor sí tiene lo que se llama un alfa, un valor añadido con respecto a lo que es al mercado. Vale, ok.